¿Qué tal? El día de hoy te traigo los estrenos más esperados de la plataforma de Amazon Prime Video, así que comencemos. Matando Cabos 2 La segunda parte de Matando Cabos del 2004 llega este 1 de octubre, centrándose principalmente en el personaje de Mascarita. Entre los actores que conforman el elenco están Joaquín Cosío, Silverio Palacio, Ana Claudia Talancón, Rocío Verdejo y Gustavo Sánchez Parla. Bingo Hell Una anciana luchará para proteger a su amado vecindario de una fuerza maligna que se ha apoderado de la sala de bingo local y está matando a los residentes de forma espantosa. La cinta está protagonizada por Adriana Barraza y L. Scott Caldwell. Madres Película de terror que narra como una pareja mexico-americana que espera a su primer hijo se muda a una comunidad agrícola migrante en California de 1970, donde ocurrirán cosas extrañas y tendrán visiones aterradoras que amenazan a la familia y la película es protagonizada por Tenoch Huerta. También llegará nueva temporada de Grey's Anatomy este 1 de octubre. Mr. Robot La historia sigue a un programador llamado Elliot que sufre un trastorno antisocial debilitante. La nueva temporada llega este 4 de octubre. Joker La película protagonizada por Joaquin Phoenix interpretando a Arthur Fleck, mejor conocido como el Joker, llega este 7 de octubre. No me echen ese muerto. Película de comedia que narra como Javi, un youtuber que se hizo famoso por las bromas que le hacía a su esposa, fallece en un trágico accidente, frente a sus miles de seguidores, mientras transmitía en vivo, pero será la muerte quien se burle de Javi al no llevarlo ni al cielo o al infierno. Pan y Circo El nuevo episodio de esta serie ganadora de dos premios Daytime Emmy llega este 8 de octubre. Black Ass Night Una adolescente impulsada por la venganza junto a sus amigos de confianza pasa su verano combatiendo a los vampiros que aterrorizan la ciudad de New Orleans. Sé lo que hicieron el verano pasado Después de la ya conocida película, Prime Video decide lanzar esta serie que se centra en cuatro jóvenes de Carolina del Norte que encubren un accidente automovilístico y por el cual serán acosados por un asesino que sabe sobre este trágico accidente. Otra película que llega este 15 de octubre es la titulada En la mente del demonio. Los Ángeles de Charlie El trío de agentes especiales vuelve con esta nueva versión dirigida por Elizabeth Banks. En el reparto se encuentran Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska. El Mesero Rodrigo interpretado por Vadir Derbez quiere ser un millonario para llevar una vida de lujos, que ve en los clientes del restaurante donde trabaja, por lo que tratará de tomar una ruta fácil para conseguir su propósito. Young Sheldon La serie del niño de mente única llegará con nueva temporada este 22 de octubre. Maradona, Bendito Sueño La bioserie de una de las leyendas del fútbol, Diego Armando Maradona, llegará para mostrar momentos claves de su vida, como los inicios de su carrera, su etapa de gloria en la Copa Mundial de México en 1986, hasta los escandalosos momentos. Y eso es todo por hoy, te dejo mis redes sociales, no se te olvide darle like, suscribirte y darle click a la campanita. Nos vemos hasta la próxima.